Teniendo en cuenta que las obras del proyecto Petar marchan por el momento sin contratiempos, varios de los ciudadanos se encuentran inconformes no debido al mal manejo de la construcción, sino de los residuos de dichas obras que afectan en gran parte la cotidianidad de los vecinos de dicho proyecto. La problemática es que como desde el año pasado que empezaron la obra aquí en la calle 11, con carrera 11, como ampliaron el botadero de residuos sólidos ahí, entonces resulta que el caño que bajaba, el río que estaba tapado con un tubo, lo soportaba un poco los olores, no salían tanto fuertes como ahora. Ahora los olores salen directos porque al hacer la obra dejaron destapado y están echando todos los residuos de allá del gallineral para acá, entonces ahora se aumentó. Entonces los olores son muy fuertes, salen a la calle, salen hasta la 10 y toda la gente está afectada por los olores de noche, para esa gente es más fuerte. A mí me afecta por la mañana, por las tardes, a veces a mediodía, por ahí a las 2, me afecta el hotel, toda la temporada fue afectada, la gente dejó bastantes hojas de escritos sobre ese problema, ahí los tengo. Entonces esto, dando quejas de que les tocaba que hacen en una pichera y es la verdad porque aquí huele muchísimo a feo. Los ciudadanos de la calle 11 con carrera 11 ya dieron a conocer su inconformidad por lo que se hizo con la cañería que se encontraba allí, pues al parecer se dejó la tubería abierta y ahora se acumulan demasiados desechos, lo cual preocupa a los habitantes de este sector en materia de salud, porque los olores son muy fuertes. De salud sí, porque mucho dolor de cabeza por los olores, la gente ya no se aguanta esos olores para dormir, por ejemplo, doña Marta que es la que hizo el documento, ella dice que de noche no puede dormir porque eso es demasiado, los olores salen a la calle hacia arriba y ella es demasiado los olores que recibe y está muy afectada. Toda esta gente de aquí, de esta carrera, de los almacenes, abren por la mañana el almacén y eso es una pichera terrible que ellos dicen que les toca dejar media hora para poder entrar a los locales. De igual forma, algunos ciudadanos ya dieron a conocer esta situación a las autoridades competentes y en días anteriores se reunieron para así llegar a alguna solución, porque allí lo primordial es la salud y tranquilidad de los residentes del sector. Nosotros ahorita pasamos la queja a la Contraloría porque ellos nos citaron la semana pasada para dialogar con nosotros, entonces estamos presentándole la queja a ellos, vamos a ver qué sigue pasando, qué sucede, que la gente, por ejemplo, Jairo allí que tiene a la mujer enferma, y él dice que eso es tenaz para tener ahí la gente que está ayudando a ver a la señora y todas las familias, es un caos, eso es más, ellos reciben muchísimo más el olor por la noche.